Vale, esta es la buena, ¿eh? Equipos de cuatro... Yo voy a mi bola. Pero les voy a escuchar, ¿ah? Que me matan al primo como antes. Es que... Muy mal estoy jugando, de chilo, ¿qué pasa? Mirale, el tío este. ¡Ae! No quiero problemas, ¿vale? I don't want fucking problems. Hostia, acá. No, si es que al final me va a tumbar. Me va a tumbar. Ya me lo estoy viendo. Venía un arma. ¿Dónde salió la tonta esta? ¿Dónde se ha ido? Está aquí conmigo. ¿Se ha metido ahí? A ver, lechero. A ver, vamos a ver. Vamos a jugar. Se ha metido ahí en la casa. Es el único sitio que hay. A ver, un minuto. Si está ese ahí... Si está ese ahí... Voy a ver si me lo cargo, va. Venga. Venga, va, ven. Ven a la puerta. Espérate. Espérate, quédate quieto, quédate quieto. Espérate quieto. Me voy de aquí, me voy de aquí Joder, viene otro La puta me ha visto Bueno, esta también es la de prueba Bueno, mal que son 6 de prueba No es mi día Me oyen los 6 Me oyen cuando pulso la E Joder ¿Qué hago, tíos? Que más vienen, ¿sabes? Y me están aquí un poco Haciendo la del pulpibre A tú te mueres, cabrón Y tú también También Y es que Espero que tengáis algo de vida O algo Vale Bueno, por lo menos Que se jodan estos tíos Vale, todos la han muerto A chuparla Pero espero que no estoy Apuntándose a alguien Porque hay que ver a alguien ahí Porque si no ya la hemos liado Voy a saludar a mis colegas ¿What? Coño, que había una moto Bueno, todo ha sido un poco raro Buah, hay gente In the school No, no voy a volcar Un cachopo invertido aquí No te diría que no, eh Porque se me acaba en la gasofa Vamos, cachopo invertido Vale, ya está Cachopo invertido Pero además Todo bien puesto A ver si me puedo poner En el 4 es A ver, para apuntar Es un poco ¿What? Mira, me puedo suicidar Pero qué cojones Se está pasando Ay, mía Dios Quiero ver esto Desde fuera ¿Cómo tiene que ser? Qué pena que solo sea yo A ver dónde está El equipo se ha ido ahí Eh, vamos Este va a morir El primero El Harsness Ya verás ¿Cuándo te va? ¿Por qué se han ido Y le han dejado al tío? Este Yo no entiendo nada Este clan es un poco raro Vale, no lo sabes Vale, pues Cuando hasta que Ya, ya Si el jugo de mentiro Te lo digo Oh, lo han matado Y esta es que me voy a mover Para salvarlo A no ser que venga aquí A ver si vienen sus colegas Hombre, tendría que moverme, ¿no? Que me hable Si me habla Me bajo Y le salvo Bien Vienen sus colegas Vienen sus colegas Porque saben Que yo voy a pasar Tres kilos Increíble Vienen sus colegas Sí que iba a salvarle ¿Sabes? Porque esto es caro Más quieras que no Pero bueno Si vienen ellos Pues eso que Al final Si están todos juntos Si lo he hecho de aposta ¿Qué pasa, Isus? Mira, mira, mira Centro el círculo, chaval El primer Cachopo lateral Invertido De la De la historia Puede ser esto Está allá Curándose Primer Y sin balas, eh Cachopo lateral Invertido Sin balas Cerca del colegio De la historia Uh, be careful No me mates Y sin calas ni co Que no he dicho nada Ya, ya Yo creo que Este ya estaba atento Para ver si me iba a matar Pero bueno Han sido Es que esta Es que se me ve, eh El casco ese A lo mejor Que es tocantoso Pero bueno Por detrás Imposible No, Robert Este es invertido Pero De lado Estamos Ante Algo que puede ser Típico Esto lo estudiarán En los colegios De 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 Milta Los chavales Cuando vayan a trabajar A Milta Pago Le dirán Nadie Yo estuve Viendo El primer Este es el que me va a matar Este es el que se va a vengar Vete Vete Adiós ¿Cuánto queda? 30 segundos Y se mueve lo azul 17 personas Somos 4 Uno menos nuestro A tomar por saco Así que me va a pasar A mi Rita El colegio Está a una esquina Dentro Lo siento Spell Mira Viene aquí El líder El héroe El cementerio Está lleno de héroes Harses Mírale Que camuflado Está el cabrón Lo salva Esto es increíble Está muy salvador Salvador Raya Y salvador Raya Y salvador Salvador Raya Increíble Salva Y se pira Dice He hecho mi trabajo Y el otro sigue disparando Sin curarse Y nada Y todo es que lo le dan por aquí Si le van a tumbar Ahora No te vayas muy lejos Que le van a tumbar ahora Ya verás Oh Esto aquí arriba Es un sacrificio Que Tenía que dejar Que pasara Lo siento equipo Más me duele a mi Llámelo Por favor Que el 7 Vamos estamos dentro 9 Top 10 7 8 o 9 Quedan 7 personas 7 Hemos dejado morir En nuestra Se ha muerto El del otro equipo El otro del otro equipo Los de Están viendo Están viendo No se han pirado Neitan ver Como El cachopo Invertido No sé qué Ya se me ha olvidado Todo lo que iba a decir antes Va a funcionar Bueno Mira 6 6 con vida Tengo que matar a 6 Con Con 30 balas Es emocionante Robert Solo hago estas cosas Cuando estoy con cachopos Invertidos 5 Falta el tío este Que Está por aquí arriba 13 segundos Esto es Parto aquí Si Están Se han quedado a verte Porque están con la No se han puesto la X Pueden ser testigos Del primer cachopo Invertido De la historia A ver si estamos en una guerra De tío Hacemos hacer cachopo tal Uff Vete por otro lado Está mal Vamos a Acabar mal Venga Quedan 4 3 Porque han tumbado 1 Por favor Que se cierre aquí Cabulaos Cachopo invertido Se va No va a ser hasta el final Cachopo invertido Tengo que correr para ¿Dónde está lo verde? Se ha bugueado Coño ¿Dónde está lo verde? Está en sur ¿No? Sí Vale Quedan 3 Ese es 1 Y el otro Que está ahí abajo Mucha tensión Hay mucha tensión En este cachopo invertido Cachopo de oreja Es que Depende De donde seas Quedan 2 Chavales 30 balas Tengo que correr para ¡No! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Joder! ¡Hostias! Bueno, hemos quedado segundos como queríamos Para que veáis Las vueltas que da la vida No, Riti, no puedo ni con mi equipo ya Segundos, tío ¡Cachopo invertido! ¡Cachopo invertido! ¡Bollas! ¡Vámonos! Tendremos que seguir esperando para hacer cachopo de oreja A la brasa ¡Vámonos! Ese estaba a un toque, tío Por no tener balas de la SCAR Es que sabía que me la iban a jugar luego ¡Me cago en la hostia! ¡No ha sido el SCAR! ¡Me han sido las balas de la SCAR!